que está sirviendo también de dinamización en todos los pueblos donde se desarrolla. Son, como decíamos, cinco las poblaciones en las que este circuito va a tener cabida. Es un circuito que me gustaría también resaltar la colaboración de Diputación. No sería posible esta organización si no fuera por la ayuda y la colaboración de los clubes de cada uno de las poblaciones y es importantísimo. Es un modelo que estamos repitiendo en los diferentes circuitos y nos está resultando muy positivo. Hace unas fechas, bueno, hace unas fechas, el año pasado tenía ocasión de participar en un congreso deportivo y una de las cuestiones que transmití fue precisamente este modelo público-privado de colaboración que nos está dando unos excelentes resultados aquí en la provincia de Castellón.